El ciclo de cultura en manos del pueblo que yo coordino está preparando la primera expoferia General Güemes los días 16 y 17 de octubre durante todo el día, horario 9.30 a 12.30 y luego de 14.30 a 22.30. El acto inaugural el miércoles 16 a las 9.30 de la mañana y hemos invitado a todas las autoridades de la provincia, de Salta y de Jujuy y de todo el departamento por supuesto. ¿Cómo nace esta primera feria? ¿Cómo llegan a conformarla? Bueno, este proyecto está en mi cabeza desde hace varios años viendo las otras no muchas ferias que hay en la provincia, por ejemplo la de Moscón y la de Rosario de Lerma y teniendo en cuenta también la Ferinoa. Creo que es una forma de, por un lado, el entretenimiento sano para la población, para que se muestren los colegios, para que hagan su oferta educativa. Muestren el trabajo que realizan durante todo el año, pero también desde el punto de vista social y también desde el punto de vista comercial y empresarial. Bien, ¿los establecimientos de Güemes van a participar todos? Hay 19, 18, 19 establecimientos educativos que van a participar. A mi lado está Ángel Garay y me gustaría que él también pueda contar algo de esta primera expoferia. La verdad que la dificultad es bastante grande porque es solamente trabajando Javier y mi familia en esto, realmente es moverse mucho, cursar invitaciones, esperar la respuesta, buscar también la respuesta. Y bueno, venimos esta mañana a Salta Capital a hacer una invitación también a la comunidad de Salta y también, por qué no, a los empresarios y a los diferentes niveles de educación para que puedan participar también. La idea es mancomunarnos, o sea, es una idea de una ferinoa más pequeña con ese mismo espíritu, el de poder transmitir la unidad que necesita el pueblo de Salta. ¿Darle el espacio a un emprendedor, a un artesano, al pueblo que quiera llegarse también y mostrar sus trabajos? Definitivamente, definitivamente es para mancomunarnos. Esta feria se va a realizar, como decíamos, 16 y 17 de octubre en el Colegio Secundario Doctor Facundo de Subiría, que está en la entrada de General Güemes a la izquierda. Ahí no tiene cómo perderse. Cerca de la pasarela. Exactamente, frente a la pasarela.